Empieza a sacudir todo aquello que te está afectando cuando cae la gloria de Dios hermano la gloria de Dios Cuantos anhelan esa gloria de Dios en su casa, en su vida, en su trabajo, en donde quiera que ser Alguien lo tiene que anhelar Alguien lo tiene que pedir esta noche Alguien lo tiene que anhelar esta noche Despiértate dice tú que duermes Esta es la noche para que toda maldición se deshaga de tu casa Esta es la noche para que toda enfermedad se vaya de tu casa, de tu vida Sabe que voy a terminar con eso, escúcheme, estaba en agua escondida Y llegó una hermanita conmigo y subiste hermano Jacobo Porque ya voy por la tercera operación en la cabeza Jacobo ya hice de todo Jacobo Un besam quince días de ayuno Quien es taclaja hermano Jacobo en el río Quien escucho vuestro Dios Jacobo Quien tache de Dios hermano Jacobo No ha pasado nada Jacobo Yo me pregunto por qué pasa esto Y el Espíritu Santo me dice una palabra Solo dile esto que sea agradecida Porque me está buscando por su enfermedad Me está buscando por su dolor No me está buscando a mí Alguien dice gloria a Dios hermano Le dije hermana El Espíritu Santo me dice Que ya no lo busques por tu enfermedad Que ya no ayunes por la enfermedad Deja tus fuerzas por amarle a Él Si cabaj cabajos semana ayuno Chepna pues Pero ya chichurru presencia Cabirche Señor Catuaj Dios mío Nara voluntad Precaste mal Señor Nara voluntad Señor Por vida Dios No se vale pedir por algo Si se vale Señor No se vale pedir por una enfermedad Si se vale Pero no cambies al Señor por eso No cambies a Dios por eso ¿Sabe qué pasó? Oramos Si vas a hacer vigilia Si vas a hacer vigilia Pero Es que toda la vida A mí me dice Dios Señor 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 Solo eso ha habido Entonces ahora Saca eso de tu labio Y empieza a decir Señor Tú eres grande Tú eres poderoso Tú eres bueno Señor Eres maravilloso Señor Y chulana Chulana A lo que comando Dios Meses después Nos invitó a su acción de gracias Porque no la volvieron a operar Ya estaba hecho Ya estaba estimulado La fecha de operación Pero ya no la operaron ¿Qué causa entonces la gratitud? Causa la sanidad Causa la gloria de Dios Causa grandes cosas En nuestra vida Esta noche Vamos a hacer a que esa nube Descienda sobre esta casa Esta noche Vamos a hacer a que esa nube Venga Y tú tienes que salir Chitana Libre En este lugar Bajo esa nube De la gloria de Dios Chitana Y se va a ir Toda maldición De tu casa Alguien lo tiene que pedir Alguien lo tiene que creer Esta noche Que se va a ir Todo problema De tu casa Solo pleitos En tu casa O tu paz Pero la nube de gloria Lo va a traer Esta noche Esa gloria Alguien anhela paz Levanta su mano Y diga Señor Yo quiero paz Creemos que se va En el nombre de Jesús Todo aquello Que está afectando No baje su mano Todo aquello Que está afectando Tu casa Todo aquello Que está afectando Tu vida Todo aquello Que está afectando El área Estana Esa nube Lo viene a quemar Y no va a poder Estar más aquí Ahí En tu casa En tu vida Lo declaramos En el nombre De Jesús Póngase de pie Ahí donde está Padre Toda infección Es quemada Por esa gloria De Dios Que nos hicieron Toda maldición Es quemada En el nombre De Jesús Todo desánimo Todo desánimo Se va de tu vida Por esa nube Que va a desenter Ahora Todo conformismo Se va A nada A nada Chave Y cuando Hace tu balsa Era porque Había una nube Sobre tu vida Te conformaste Y lo perdiste Te conformaste Y lo estás perdiendo Esa nube Esa nube Desciende Esa nube Desciende Esa nube Desciende Esa nube Esa nube Desciende No se te olvide varón, no se te olvide Yo no te conozco pero veo Que en tu mesa jamás ha faltado No se te olvide dice Dios Y la maldición que a ti te tocó vivir antes No lo alcanzarán tus hijos Porque lo has superado dice Dios La maldición se ha ido de tu casa Toma esta bendición varón y no lo sueltes Nunca lo sueltes Nunca lo sueltes Alguien desea que lo acompañe a esa nube siempre Dígale gracias Provoquemos que esa nube venga Provoquemos que esa nube venga Venga, 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 venga Yeah Eso es levanta su voz, no se canse y adore La paz Dice Espíritu Santo Espíritu Santo Alguien lo quiere Ayúdame 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 Se te va a abrir una puerta varón Ayúdame 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 Está descendiendo Agarra esa nube Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Ahora más Está descendiendo Más Está descendiendo Su presencia Está quemando toda enfermedad Está quemando toda basura De Satanás Está quemando más Y rabastokabarakala Y shahabrakana Rabase Necesitas una Sanidad mujer Eso es Oh 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 Ayúdame Ayúdame Vamos Ayúdame 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 Cate por santa el varón Cate por santa Oh algo que Dios Como emplaca este mar Cate por santa Se va toda enfermedad De tu casa Se va toda maldición De tu casa Más Más Se va Sano 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 Chitrolachi 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 Eh 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 Vamos Ahí Donde estás Y rabastokabarakana Yo veo Como demonios Están temblando Vamos Dígalo Dígalo Y cada día más Alguien lo puede pedir Yo quiero más con ti Yo quiero más poder Yo quiero más poder Llena tu vaso Llena tu vaso Llena tu vaso Señor En tu nombre hay poder Vamos Ahí atrás Allá arriba Vamos En tu nombre En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Papá 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 Más 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 Se quema Se quema Se quema Apláudale, apláudale, apláudale Se quema Se quema Cierra tus ojos y apláude Piensa en tu casa Piensa en tu familia Se va, se va Esa nube cae ahora Esa nube cae ahora Esa nube cae ahora Un poquito más Un poquito más Un poquito más Hay maldiciones que se están yendo Que se están quemando Todo dolor de cintura se va El Espíritu Santo Trencoman obra para cintura El Espíritu Santo Trencoman tocar ese lugar Más no te detengas No te detengas No te detengas Eso es, eso es Si alguien tiene que hablar lenguas Hágalo para que esa gloria descienda más Para que esa nube descienda más Tú que no estás sintiendo nada Vamos dile al Señor, Señor Cúbrame con tu sangre Porque hay demonios que están siendo expulsados Hay dolores que se están yendo Hermano Y los malos espíritus van a buscar Donde quedarse Pero cúbrate con la sangre de Cristo Ahora Y sabrán Se merece Sabrán So Más allá arriba Levante su mano Hay un muchacho aquí Que ya no había venido hace tiempo Pero veniste esta noche Veniste esta noche Y el Espíritu Santo te habla Y te dice Vaya que veniste Te estaba esperando Dice Dios Te estaba esperando Dice papá Y la mancha Eso es Eso es Dios va a hacer cosas poderosas ahí Dile Señor Dame fuerzas esta noche Dame fuerzas esta noche Más Directiva de jóvenes Tú que predicas Que el Señor te habla No la más tus rodillas Si tienes tus debilidades Dice Dios Pero no la más tus oídos Solo cierra tus ojos Y sienta 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 Como Dios Te va a abrazar Sienta Como Dios Te va a liberar Si te va a liberar Si te va a liberar Si te va a liberar No hay más fuerza sin serán Tienes su amor, su amor Caminando sin despedir A los que esperan con él A los que esperan con él Nuevas fuerzas poseen Caminando sin despedir A los que esperan con él Igual las águilas al serán Con el poder de Cristo mío Nuevas alas para volar A los que esperan con él Llena los ojos De las fuerzas de los altos, Señor Y nada más no Haciendo el abrazo de Dios Poderoso Dios Servimos ¡Decláralo pues! ¡Decláralo pues! ¡Decláralo pues! A un poderoso Dios Servimos Ángeles Ángeles A un poderoso Dios Servimos Cántalo Si los ángeles Le cantaré Le cantaré Le cantaré Canta la iglesia Yo también Yo también le adoptaré Canta la iglesia Canta la iglesia Canta la iglesia ¡Eso es reciba fuerza! Esos reciba fuerzas Ahí Ahí Chima nachoja Chima nachoja Un poquito más Solo eso querías o quieres un poco más Jesús, Jesús Jesús Gracias Señor Mira esto Mira el Espíritu Santo me da una palabra para muchos ¿Por qué ya no te habías acercado? Dice Dios Está esta palabra Te he hablado a través de sueños y no me has hecho caso Dice el Espíritu Santo Pero me van a alejar más a mí Ojalá que cantaba esta noche Me van a alejar más a mí Cuántos quisieran agradecerle a Dios por todo lo que Dios está haciendo Eso es Eso es Hay corazones que están siendo liberados Miren Tomás No es Jacobo Señor No es nadie Es el Espíritu Santo que está ahí 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 Mira el Espíritu Santo está actuando Te Dios Trabaja Espíritu Santo Trabaja Espíritu Santo Cantemos esta alabanza Pero cántalo como nunca lo habías hecho Diga gracias Señor Si puedes cerrar tus ojos Ciérralos y levanta tus manos Diga gracias Señor 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 Gracias Señor Diga 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 gracias Señor Jesús 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 por todo lo que estás haciendo gracias Señor Aleluya 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 Yo estoy viendo cosas bien poderosas como no tiene idea hermano Aleluya Aleluya Santo Mujer que tienes tu bebé De suete rosado Yo no puedo llegar ahí donde estás Pero el Señor conoce tu necesidad mamita El Señor conoce tu corazón A cuantos les encanta la unción del Espíritu Santo Levanten sus manos y digan gloria a Dios Miren hermano hay una gran cantidad Si quieres sientes un momento No tenga pena siente los que están parados Lo sientes verdad Alguien lo está sintiendo hermano Así en serio Alguien lo está sintiendo Yo lo estoy sintiendo como tiene idea Y estoy disfrutando este tiempo En su presencia porque esto No se compra hermano Esto usted no lo consigue en cualquier lugar Miren usted puede llorar por un dolor Usted puede llorar por un problema Usted puede llorar por cualquier cosa Pero nada mejor que llorar en la presencia de Dios Yo ya casi voy a terminar Y vamos a terminar con un tiempo bien glorioso Un tiempo muy hermoso hermano Alguien dijo un día Es importante que dejes todo Mañana no lo tienes comprado Alguien dice gloria a Dios Yo siento una unción poderosa Como no tiene idea hermano A ver como se escucha cantando esto Todo este lugar Dígalo fuerte Aleluya 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 Yo quiero alabarte Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Darle un aplauso Con todo tu corazón Aplauda Papá, papá Vamos, son muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Tendido a la mano Alabar todo el mundo Con un corazón Levanten sus dos manos Todos Vamos Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificar Permíteme Señor Díselo Aleluya Vamos Aleluya Aleluya No te ha sido fácil No te ha sido fácil Dios lo sabe Dios lo conoce Pero Él te va a ayudar 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 Por tanto que sí Importa todo No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte Alabar todo el mundo Con un corazón Adorarte Adorarte Siento así Díselo Aleluya 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 Si quiero alabarte Así glorificar Permíteme Señor Díselo Aleluya Díselo Aleluya Si 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 Aleluya Hay una vez, Señor Hay una vez, Señor Hay una vez, Señor Hay una vez, Señor Hay cosas que el doctor no puede tratar Y es el corazón Dentro de ello Pero ¿Cuántos creen que este es el mejor hospital para nuestras almas, hermano? Este es el mejor lugar Cuando vas a esos lugares Te cobran 20, 30, 10 mil quetzales Acabo de orar por alguien que le cobraron 13 mil por una operación Pero aquí dime ¿Cuánto te cobra el Señor? ¿Alguien fue sanado del corazón esta noche? Dígame amén ¿Cuánto te cobró el Señor? No te está cobrando nada Pero quiero hacer algo rapidito El Señor no te pide absolutamente nada Pero ¿Cuál sería la gratitud de tu corazón? Porque no se ama solo de palabras, hermano Se ama con hechos Te amo y todo y ni siquiera a gasto le dejas Te amo con todo mi corazón Y ni siquiera le regalas un paio de caites No, se demuestra en amor Así es que alguien está dispuesto a mostrarle al Señor con algo Con hecho Eso no es de parte de los hermanos Yo quisiera verlos agradecidos Si puedes, puedes, claro que puedes ¿Cuál sería la gratitud de tu corazón? ¿Sientes algo? Yo lo siento, hermano Y por eso lo voy a hacer Yo lo estoy sintiendo ¿Sientes algo en tu corazón? ¿Cuál sería la gratitud que ha visto el Señor? Quiero ver a un par de hermanitos aquí Repito, repito ¿Dónde están los agradecidos? Digan amén Si no, pásenme algo ahí, repito Donde lo hacemos, ahí están A ver, yo quiero ver los agradecidos Yo voy a empezar Está bien, me encantaría empezar Yo soy el que voy a empezar Y saben, el Señor Está viendo su corazón A ver, levántense los agradecidos Ven, es para su casa hermano No le encantaría a usted que este lugar Este lugar precioso Fuera este lugar donde usted viene a sanar su corazón Pero que estuviera precioso Ven, es para su casa Es para la casa de usted Eso es, levántese hermano No lo voy a rogar hermano Usted ya me entendió Lo que quiero dar a entender Levántese la ofrenda Jacobo en la ofrenda Ya lo recogieron Claro que si eso ya pasó Ahora es algo en el espíritu En el espíritu ¿Hay alguien allá arriba? ¿O alguien? ¿Hay dos personas que suban rapidito allá? Por favor Allá en el segundo, en el mezanini Que vayan Los ministerios lo pueden hacer también y todo Si hay alguien que puede subir rapidito Allá en el mezanini Me comentan Si hay alguien Si hay alguien que no pudo dar su sobre en la tarde También lo puede traer Ahora aquí está el lugar hermano Si, pero mire Lo que está pasando aquí en las canastitas Es algo Es la gratitud de su corazón ¿Cómo es que te es fácil invertir en recargas de 50, de 100, de 30 y no le puedes dejar algo al Señor esta noche? Ven, bájate ¿Hay alguien? No sé si subió allá arriba Pueden venir hermano Les vamos a dar tiempo No tengan pena Los que están allá arriba Porque veo que no hay alguien que sube allá O si hay alguien allá arriba No, no, no veo que haya alguien que esté yendo allá arriba Pero allá los hermanitos están bajando Mira, venga Se nota Hermano que no le gane La pereza Ven Que la gratitud supere todo eso Venga, corra por rapidito Y verá lo que Dios va a hacer en su corazón el día de mañana Verá lo que el Señor va a hacer en su vida el día de mañana Eso es Allá Los de allá arriba Si hay un hermanito allá Y hay uno de este lado Hay tres hermanos Los que están aquí abajo Y alguien puede pasar todavía Venga con todo su corazón No tenga pena Eso es Vamos a hacer una oración Escuche esto Si todavía lo está pensando Vamos a hacer una oración por esto Vamos a orar por su trabajo Por su salud Por todo en el nombre de Jesús Si hay alguien que venga todavía Allá arriba todavía está pasando Vamos a hacer esta oración Permítanos hacer esta oración Y quiero agradecerle al Pastor Muchas gracias Pastor Por habernos dado el privilegio Estar aquí con todo el corazón Ya no hay nadie más Vamos a hacer una oración Eso es Allá arriba me avisan Si ya terminaron Y vamos a hacer una Mire eso hermanos Eso lo hacen los corazones agradecidos Que bueno Que bueno Que bueno Hay alguien más No lo piense Venga rapidito Si hay niños Enseñale a sus niños A ser agradecidos Dile mi hijo Ve a dejar esto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Si aguantaría un par de segundos Más de pie todavía Póngase de pie Padre Bendice el trabajo Señor Padre mira el corazón agradecido Mira Señor Esos corazones Señor Que te están agradeciendo Padre es con todo el corazón Papito No podríamos Señor Pagar Señor Tus bendiciones Tu amor Tu vida Todo Señor Padre bendice Señor A mis hermanitos de TV Shalom Señor En el nombre de Jesús Bendígalos Bendice Señor A Peniel Estéreo Señor Padre bendice A Nahualá Dios Escucha Señor La oración de tus hijos Señor Díganme ustedes Si no está el mejor capitán Con nosotros Si no está el todopoderoso Con nosotros Diga gracias Señor Padre en el nombre de Jesús Yo te pido Señor Por todas las personas Señor Que han mostrado Señor Con algo Padre hermano Pastor lo dijo en la tarde Que no es la cantidad Sino que Es la calidad de corazón Señor con que lo damos Y hoy te lo he demostrado Con todo el corazón Señor Reciba Acepta Señor La ofrenda Señor De mis hermanos Yo te lo pido Con todo mi corazón Señor Padre bendice A todos A todos Reciba esta ofrenda En el nombre de Jesús Te las entregamos Te las entregamos A ti Te las dedicamos Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Le damos un aplauso A Cristo Jesús Guau Me imagino que precioso Es eso hermano Dios los bendiga A todos De verdad Dios los bendiga A todos Los que vinieron Como visitantes Más de algo De ustedes Se va a disfrutar En este lugar Así es que Muchas gracias A la directiva Al comité Por habernos invitado Como ministerio Ungidos de Cristo A todos El tiempo Yo les estoy dejando Me ha tocado Que predicar Y también cantar Con el ministerio Y pues lo hemos hecho Con todo el corazón Mis hermanos Dios los bendiga El tiempo es para el dirigente Muchas gracias